muy buenas a todos bienvenidos a mi canal pharma games en donde vamos a revisar distintos tipos de juegos vamos a partir por flip gold un server privado que tiene un rate similar al anterior antes de que fuera sacado de la internet y espero que le guste no sé si voy a grabar mucho o poco porque estoy recién partiendo y creo que vamos a alcanzar a ver a tomar y entender cómo se hace en este servidor que es zflip cómo se toma la primera profesión y antes que de empezar voy a mandar un saludo a hololman que lo esté pasando muy bien que disfrute de los juegos y que siga haciendo vídeos para subir a su canal que lo visiten y él también se está dedicando a hacer vídeos para mostrar cada uno de los juegos que además le gusta entonces ahora vamos a partir vamos a iniciar la sesión para ver cómo es el juego en sí aquí podemos ver que tiene dos canales uno que es normal y el otro que es pk normal que vendría siendo uno beta no sé cuál sería la diferencia no me he metido a ver y nos vamos a conectar vamos a crear un personaje y lo vamos a hacer hombre y le vamos a poner pichicata este va a ser nuestro primer personaje en flip y vamos a ir viendo cómo es el juego en sí y aquí tienen que ponerle una contraseña que tener cuatro números que ésta también va a servir para poder entrar al banco o depósito del juego donde uno pueda guardar sus cosas y aquí está entonces le damos aceptar y aquí tienen que introducir su contraseña marcando con el clic cuáles son los cuatro dígitos después dan en ingreses su pin en banco pero no lo voy a anotar porque si no van a ver cuál va a ser mi conchicina así que voy a dar un pequeño corte en el vídeo y volvemos bueno aquí ya estamos en el juego en la ciudad principal como pueden ver tz flip es un servidor donde los jugadores son de habla hispana está un poco lento creo que el servidor ha tenido uno que otro problema desde hace un par de días y están tratando de arreglarlo por eso la lentitud pero por lo general no es así el servidor poco a poco lo han ido arreglando entonces vamos a ver aquí este es el centro de la ciudad estamos en el centro de la ciudad estamos reconociendo un poco y así es como uno parte esta es la tabla del personaje parte con todos los puntos de el estatus de fuerza, estamina, destreza e inteligencia en 15 puntos a medida que uno va subiendo de nivel te van entregando puntos y tú dependiendo de la clase que quieras hacer lo vas subiendo si eres un mago tienes que subir a la inteligencia si quieres ser un personaje más de resistencia le da mala estamina o si quieres hacer un personaje más fuerte le da la fuerza y ahora aquí pueden ver este pingüino que es el que nos da unos buff que nos da más velocidad, nos da más vida, nos da más defensa y esto nos va a servir también para ir a matar a los bichos a los primeros bichos para ir a subir de nivel entonces vamos a ir a matar unos monos para ver como subimos y vean cuanta experiencia, si alguno de ustedes ha jugado el flip original verá que se sube bastante rápido a diferencia de ese flip es todo súper similar, esta es la versión 19 y vamos a matar algún otro insecto de aquí veamos a dónde están partimos con lo típico que vendría siendo la espada de madera y la ropa nivel 1 que es un traje de algodón aquí ya tenemos unos bichos que son de nivel 3 vamos a ver cómo nos da creo que me pueden matar que son los niveles más fuertes que yo así vamos a ir a matar estos de acá que son nivel 1 va a ver y así pueden ver cuanta experiencia da bien ya subí ya subí un nivel ya subí nivel 2 y con sólo matar un personaje que es nivel 1 pueden ver cuánta experiencia da aparte lo bueno del servidor es que constantemente están haciendo eventos de experiencia y de vez en cuando de drop o por ejemplo ahora vi un 50% de experiencia le quedan 46 minutos para que este termine y volvemos a subir de nivel matando otro de esos bicharracos ya estamos en nivel 3 otra cosa es que aquí las ropas están todas en un mismo NPC que es el que vende las ropas para todos no hay que ir como en los flip en el flip original ir si va por ciudad para poder encontrar ropa de nivel más alto aquí están todos en este flip están en un solo vendedor que está en la ciudad en donde partimos como por ejemplo aquí ya estamos en nivel 4 y para que sea más rápido subir de nivel le voy a subir a fuerza se lo recomiendo porque después cuando uno ya tiene la posibilidad de subir de nivel o elegir tu trabajo tu job se reinician estos puntos de estado y ahí puedes ponerlo todo de nuevo en lo que a ti te incumbe que podría ser o dejarlo ahí mismo o cambiarlo a estado la agua de EXO da inteligencia así que no afecta ahora no le serviría de nada poner inteligencia todos los puntos que ganen porque siendo NOV no no le va a influir porque no hacemos ningún poder mágico bueno aquí vamos subiendo y lo otro que se me había olvidado explicarles es que aquí tenemos las habilidades Somos Vergands Vagands y aquí estas son como las habilidades básicas que tiene son 3 y se pueden ir subiendo yo no las subo porque no lo encuentro útil bueno luego de que lleguemos a nivel 10 aquí se bloquea el job que el job que uno quiera mago asistente acrobat mercenario y así sucesivamente porque cuando se llegue a 60 se puede utilizar otra vez para desbloquear este nivel que va a depender de el anterior así que vamos a seguir estamos a nivel 5 y nos falta cada vez menos para poder llegar a nivel 10 para entender como es la modalidad para poder elegir tu clase en este servidor vamos a seguir matando por ejemplo aquí estos bicharracos raros que son como unos chanchos con cuernos y alas solamente este tipo de bichos existen en este juego como esos hongos con puños que caminan sobre ellos y ojos arriba y abajo que nadie entiende a quien se le ocurre hacer este tipo de monos pero vamos poniendo puntos y al tamaño del 6 aquí tampoco compro ropa normalmente en el flip anterior que vendría siendo el original uno diría a medida que van pasando los niveles comprando la ropa que te va haciendo más resistente te va dando más defensa y las armas que también te van dando pero no encuentro que aquí sea necesario porque es muy fácil subir de nivel y si se fijan ya estoy en nivel 6 y en nivel 10 ahora 7 en nivel 10 ya puedo elegir mi profesión lo que sería una pérdida de plata y comprarse ropa para este sujeto aparte como pueden ver aquí estos bichos también sueltan ropa y así se fijan en la plata en el pen ya que dan en el dinero son 1700 eso es bastante y se puede juntar la plata rápidamente excelente estamos en nivel 8 le damos todos los puntos a fuerza para pegar más fuerte y así poder matar más rápido y así vamos a obtener nuestro nivel 10 mucho más rápidamente bueno este es el chat que tienen este es el normal este es para mandar un mensaje un susurro a un personaje que conozcan o que ven a la pasada sabiendo su nombre les piden y aquí vienen como los gritos esto eso lo leen todos no solamente aquí los que estén a tu lado sino que en cualquier parte que estén del juego ellos lo pueden ver y este es el de la party pero como no estamos en party no sirve de nada y eso no me sirve y este me sirve por ejemplo para tener un poco más de defensa ahí me he puesto un escudo cada vez va tomando más forma bichigata ahora ahora me deberían quitar menos si ven casi ni me tocan me quita 2 de de vida y soy nivel 9 y fuerza 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 vamos vamos así estoy medio verde no solamente vamos así vamos para acá para poder subir más rápido hay que aprovechar el evento de experiencia esta no me sirve porque me ha salido pura ropa de mujer como es posible que un bicho no tenga ropa de hombre aunque no me va a servir de mucho porque ¿cuánta experiencia tengo ya? 30% como les estaba diciendo los invito a que pasen por el canal de Hololman para que vean sus videos de los juegos que a él le gustan como él comenta y como juega y las cosas que él hacen en cada uno de los juegos quizá en alguna de esas podamos hacer uno que otro video de flip o vamos a ir viendo que otro juego podemos ir jugando para que sea algo más entretenido y podamos hacer más dinámico esto ya estamos casi y soy nivel 10 soy nivel 10 a ver disculpen 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 no era el nivel 10 era el nivel 15 al nivel 15 ahí vamos a ver como se escoge la clase bueno estamos en nivel 10 no es mucho lo que nos vamos a enamorar ya estamos por 0,11 se ven si se fijan toda la experiencia que nos dan esto al momento de morir aquí estamos en subida nivel no alcance ni a verlo pero si se fijan estaba como por aquí la experiencia y mate a uno y subí de nivel era una gran cantidad de experiencia y aprovechando los eventos mejor aún aquí también en este juego por votar por el servidor uno puede votar en tres páginas por votar por el servidor te van dando un una moneda que es de la página que se llama y con esas monedas puedes comprar eh pergaminos que aumenten tu tu ganancia de experiencia entonces esos pergaminos tu los puedes activar y puedes acumular hasta 5 pergaminos y si lo activas cuando hay un evento de experiencia y ya tener hasta 300 o 350 de experiencia más de lo normal lo que te hace subir muy muy rápido y que es conveniente también para que los primeros niveles que son como los más lateros porque no tienen habilidades no está con ningún con ningún job se pasen más rápido y cuando eres nivel más alto puedo hacerlo mucho mucho más rápido todavía hay cosas que aquí no entiendo muy bien que después de que uno puede ser nivel 120 tiene la posibilidad de hacer una misión y volver a quedar en nivel 60 pero siendo master no entiendo bien que son las las ventajas que esto da pero bueno si sigo haciendo videos vamos a ir poco a poco entendiendo que es lo que pasa y para que es eso otra cosa que tiene este juego muy este es mejor a ver que tengo yo tengo 41 43 este 46 48 vamos a cambiar así tengo más defensa y estos son iguales estos son iguales estos son iguales y otra cosa que tiene que aquí uno se puede transportar de ciudad en ciudad y como se ve eso con la letra V uno presiona la letra V y ahí aparece en cada uno de los lugares donde uno se puede transportar por ejemplo aquí está el mercado y ahí claramente están todos vendiendo aquí podemos volver a la ciudad donde estábamos ir a la ciudad siguiente y así sucesivamente lo aprieta uno después le da aceptar y se teletransporta rápidamente a esa ciudad sin tener que ir volando sin necesidad de esas cosas para ir a algunos lugares si es necesario tener eh un vehículo que vuela porque no están en todo lo en todos los en en todas todas las opciones de transportarse no están todas acá y alguno viendo de aquí por ejemplo algún lugar igual necesita volar para poder ok si acá te la cura si seré necesita volar para llegar a tu a tu destino es completamente necesario igual menos que antes pero es necesario igual y ya estamos en nivel 13 ya nos queda poco para hacer nivel 14 y esperemos no demorarnos tanto no quiero que este sea un video muy largo así que voy a ir a buscar otros bichos que sean de nivel más alto para que me den más experiencia ya me queda solo un nivel lo bueno es que después no tengo que devolverme todo el camino corriendo como antes hacía o comprándome una de estas alitas que era para volver a la ciudad que antes se compraban y te devolvía a ciudades específicas ahora no ahora uno no va a necesitar esto para que las vende no usa casi nunca vamos a necesitar aquí vamos a necesitar este bicho y se te la transporta fácilmente con la letra v eligiendo el lugar a donde uno quiera ir y vamos a hacer nivel 14 y somos nivel 14 entonces ya nos queda solo un nivel para poder subir y que nos muestre la forma y mostrarle la forma que tiene este servidor para poder elegir tu primer cambio de background a tu trabajo a tu especialidad entonces vamos a ver ya no nos queda nada estos si se fijan ya me quitan más vida a pesar de que tengo el el escudo pero aún así los puedo matar y son nivel 15 soy nivel 14 y no tengo ni siquiera la ropa si se fijan tengo la ropa de nivel 1 cosa que si pudiera tener otra ropa me quitarían que vendría siendo la que es más cerca de mi nivel me quitarían muy poca vida y yo quitaría mucho más porque ando con la espada de madera mira por ejemplo aquí tengo un hacha a ver cual hacha de esta es mejor esta 34 35 esta vamos a poner el hacha y vamos a pegarle ataco más lento pero le pego mucho más y subimos de nivel somos nivel 15 y como pueden ver esta es la diferencia no hay que ir a ningún maestro de clase no hay que hacer ninguna quest no hay que hacer ninguna cosa solamente te aparece este cambio este cuadro que dice cambiar clases y aquí uno escoge por ejemplo está el mercenario el acrobat el asistente y el mago aquí uno elige que es lo que quiere ser y vamos a ver puede ser un asistente no voy a cambiar asistente no voy a cambiar porque debe ser donde estoy peleando ah otra cosa importante ni por nada del mundo se le ocurra cerrar este cuadro porque si lo cierran se van a ver la obligación de empezar nuevamente su su PG van a tener que borrar su PG y van a tener que iniciar otro y volver a llegar a 15 porque ese cuadro no vuelve a aparecer a mi ya me pasó una B y que le vamos a hacer uno de repente anda volado y cierra cualquier cosa no se preocupa y no alcanza a escoger clase y va a ser un background de por vida así que voy a hacer asistente y le damos a cambiar y nos cerramos aquí y voltamos el pingüino porque la realidad me molesta y como les decía antes los puntos de habilidad fueron reseteados volvimos a lo anterior a como era y claramente con los stats que tiene un asistente no son 15 15 15 sino que 25 35 25 y 25 entonces podemos ir a la ciudad para mostrarles cuál es la tienda en donde vamos a comprar las cosas en donde están todas las armas todas las ropas para todos los trabajos En todo lugar Y Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Está un poco lento esto Y aquí podemos ver Estos son los sujetos Aquí, en este Que podemos ver aquí Son todas las armas básicas O sea, de Bagrand Las ropas Si se fijan Mi guante era Me daba 5 y 7 defensa Y este que era nivel 9 me daba 55 y 57 defensa Lo que quiere decir que me hubiesen No me hubiesen pegado Nada, nada, nada se hubiesen dado con esa ropa Que era mucho mejor Eso es como para lo básico Aquí ya podemos ver en este otro que dice Shield Las ropas Las ropas de cada uno de los trabajos La de Mago no está ¿Por qué? No tengo idea ¿Y dónde se consigue? Tampoco lo sé No sé de dónde está acá No tengo idea Y aquí, como podemos ver Esta es la de Asistente Y esta es la ropa De nivel 15 Que ya me podría poner Si ponemos aquí por género Que es solamente la ropa Que vendría siendo Para hombre Y la ropa que viene después Es nivel 24 Entonces ¿Cómo vendemos? Vamos a vender esto Lo vamos a vender Se venden Se venden Se venden Se venden Al final Vamos a vender esto Y aparte también necesitamos espacio Esto no nos sirve Y así tenemos más dinero Y si se fijan Que fácil Es juntar dinero aquí Que vamos a tener casi 100.000 Pen ya Lo que antiguamente Hubiese costado Bastante más Lo que demoraría mucho más Matando y matando Aquí es mucho más rápido Esto lo vamos a vender también Vamos a quedar con esas cosas Este espado de madera Al agua Y Esto también Y esto también Y ahora nos vamos a comprar la ropa Si Compramos las botas Compramos los guantes Y compramos la chaqueta Los guantes nos faltaron La chaqueta Vamos a sacar esto Vamos a sacar esta ropa Y la vamos a vender Al tiro Bueno ok La vendemos 2 de pein ya 3 de pein ya En realidad no da nada En nivel 1 No tiene ninguna importancia Ya Cerramos Y nos ponemos la ropa ¿Qué pasó? Ahí está Y podemos ver Que nos vemos Super poco varoniles Es super Que es la ropa Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así es el juego Y Aquí están las armas Mira que me están invitando Una party Lamentablemente Como no voy a jugar mucho Le voy a tener que decir que no Así que la rechazamos Bien Conozcan Este es el Lord Es la persona Encargada De hacer los eventos Si se fijan Y pongo yo Mi mouse Aquí Ahí no Ahí dice Lord Advocatus Está realizando Un evento De aumento De experiencia De 50% Y de drop De items De 0% Quedan 25 minutos De este De este evento Ya Aquí están las armas Vamos a ver nuestras armas ¿Cuáles son nuestras armas? Son un bastón Con el cual podemos hacer Todos los Hechizos Podríamos decir No Todos los poderes Que nos van a curar Que Nos van a dar más velocidad Más defensa Más fuerza Y el puño Con el cual Podemos hacer Otro tipo de ataques Que son pegar Y claramente Con este Vamos a pegar Solo A puñetazos Y Yo creo que me voy a comprar A ver Porque después A nivel 22 Me voy a comprar Los dos Y este Lo voy a usar Para siempre Después solamente Voy a andar Cambiando el puño Y nos vamos a comprar Este de 15 Nos salieron 12.200 De penya Y me voy a sacar Al tiro Esto Lo voy a vender Y Comprar Ya Y nos vamos a equipar Ahora El puño Mira Así se ve Este es un arma De dos manos Por ende No podemos Ocupar El 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 escudo Pero este puño Es De una mano Así que Podemos ocupar El escudo Y Golpear Con él Aquí Vamos a ver Que ya Tenemos las habilidades Y la primera habilidad Que tenemos Es Curar Y en todas Para seguir adelante Nos pide Nivel 3 Como mínimo De curar Lo voy a subir A nivel 3 Para tenerla Si es que en alguna vez Necesito curar Si no Y vamos a ir viendo Que pasa Y la voy a poner En el número 4 Mira Aquí vamos a ver Como yo lo estaba diciendo Que con esta arma No se puede utilizar La habilidad Lo aprieto Si se fijan Lo aprieto Y me dice Que necesito el arma Indicada Esta no lo puede ser Entonces cambiamos el arma Y Presionamos Y Está curar Después nos cambiamos Y nos ponemos esto Vamos a ver Vamos a ir a ver Como Golpea este sujeto Con este guante Vamos pichicata Cada vez está más pichicateado Cada vez tiene un brazo Más pichicata Solamente se pone esteroide En el brazo derecho Así que Es lo único Que lo hace fuerte Vamos a ver Como nos va No he subido Ningún punto Porque no estoy seguro Yo creo que Lo voy a subir Todos a fuerza Y después Voy a subir Un poco de Estamina No se Ahí voy a ir viendo En el camino Como lo voy a hacer Pero por mientras Lo voy a subir Toda fuerza No importa Igual en todo caso Venden pergaminos Para restablecer Los puntos Son caros Pero Los venden Y como pueden ver Aquí Nos cuesta mucho Juntar dinero Mientras más fuerte Sea El Bicho Más dinero Te va a dar Y lo aplicamos Y quedamos Con 53 puntos De fuerza Vamos a ver Como nos va Ah Otra cosa es que Esto A medida que pasa el tiempo Esto sea recompensa Depende de lo que Estés haciendo Cuando se Esto se pone en verde O sea Se completa Todo el circulito amarillo Te da una recompensa En dinero Dependiendo Si están matando Monstruos Que sean de tu nivel O si no estás Haciendo nada O si están matando Voces Ahí está A puñetazo limpio Pichicata Que manera De golpear Este pichicata Y Vamos Por más Si se fijan No subo nada De experiencia Nada Nada de experiencia 15 Cada uno Es el nivel 9 Tendría que ir más arriba Y buscar A otros Pichos Que sean de mayor nivel Pero así como vamos No creo que sea muy Mucho Yo creo que igual Ya estamos llegando Al final De este video Al menos ya Se entiende Como es la dinámica Del juego Del servidor En si Igual No dista mucho De lo que Era el original Si es un poco Más fácil Pero en comparación A otros servidores La dificultad Un poco mayor Ya sea para juntar Oro Para ganar experiencia Es mayor Y yo encuentro Que así Es más entretenido Porque todo Muy fácil Uno se aburre Muy rápidamente Y en esos servidores No sé Yo por lo menos Me aburro No me gusta A ver Vamos a ver Cuánto nos da aquí Este sujeto Por eso Que nos va a dar Más experiencia Si Efectivamente Un último Vamos a ir a buscar Creo que Es el bicho Que es de nivel Más alto Está por este lado En este mapa Al menos Que son como Unos gigantes Yo al menos No le veo cabeza No sé si tendrán Si ustedes le ven Bueno Yo al menos No lo encuentro No entiendo Que forma es Aquí está Es como Un bicho Con hombros Grandes Es una mutación Muy extraña Y Pero a combo A combo Combo y combo Lo matamos Nada es imposible Para el pequeño Pichicata Si fijaron Cuanto dinero Me dieron Fueron Fueron Tres mil Ochocientos De penya Y Creo que Esos amarillos Son los que Más experiencia Van O sea Son los más Del nivel Más alto Rayos Son los del nivel Más alto No No son Entonces ¿Cuáles son? Esto Los boss Van Si pueden fijar Ahí está El jefe Es amarillo Que está ya Gigante El cual Ténganlo Por seguro Que si lo intento Atacar Me va a matar Así que No es algo Que me gustaría Intentar Subimos de nivel Muy bien Estamos a nivel 16 Vamos a ver un poco más de nivel De cerca Vamos a ver un poco más de cerca El jefe Y Nos vamos a despedir Ya Ahí está No Corre por tu vida Me acerque mucho Como pueden ver Los que tienen El nombre en rojo Son agresivos Lo que quiere decir Que si pasas cerca de ellos Va a intentar atacarte Y Te van a atacar Hasta que te maten No como estos Que están con el nombre en blanco No No Ahí hay otro Que si tú les pegas Ahí recién Te van a atacar Puede estar saltando Arriba de ellos Pero si no les pegas No te van a hacer nada Corre Por tu vida Bueno Yo creo que La voy a dejar corriendo Y vamos a terminar Con este video Espero que les haya gustado Que Hacen conocido un poco más De este servidor Que Se crean una cuenta Y que vengan a Jugar un momento Como les decía Quizás Hago unos videos Con Hololman Y ahí Para hacerlo más dinámico Conectados Con Micrófono Y vamos a ir haciendo Una que otra cosa Si les gusta Algún otro juego A mi me encantan Los juegos Si me recomiendan Alguno para jugar No los conozco todos Pero me gusta jugar Escribanlo Y veré Si lo puedo descargar Para poder jugar O si quieren Que le presente Algún otro juego Que sea de Otro servidor privado No tengo ningún problema Nos vemos Chao chao Que lo hayan disfrutado Y Entren a mi canal Pharma Games Y al canal De Hololman Vean sus videos Nos vemos Chao